Fue un 24 y un 25 con bastantes salidas a servicio de emergencia que tuvimos desde el central. Arrancamos el 24 en horas pasadas de las 2 de la tarde con un incendio, bueno, me habían denunciado un incendio donde era antiguamente Casa Pueblo, en la avenida Perón, que bueno, llegara al lugar, contratamos que no era un incendio, sino había estado el agente de control de plagas y había puesto una pastilla, bueno, pero al no dar aviso, los vecinos se asustaron por la gran cantidad de humo que disipaba desde el lugar y bueno, esa fue la llamada que tuvimos. Ahora más tarde, tipo a la tardecita, 8, no recuerdo bien el horario, tuvimos un incendio de un ciclomotor, producto de una pelea que hubo dentro del barrio, hubo un incendio de una moto, a la cual tuvimos que acudir el móvil 11, y horas después del brindis, 12 y 35, 12 y 40, salimos a un auxilio de persona, en la calle Huarte, bueno, en la cual una persona con problemas de obesidad, la quisieron pasar de una silla de rueda al auto, y se les cayó al lado del auto, bueno, tuvimos que acudir y poder, nada, darle una mano para... lo que hicimos en realidad fue estabilizarla y se la llevó a ambulancia porque no estaba diciendo que tenía dolores en las piernas y, bueno, un principio de hipotermia hasta donde nosotros supimos. A las 4 de 4 y 20 de la madrugada tuvimos un incendio, por ahí fue el más importante que tuvimos dentro de estos días, de un depósito donde guardaban maquinarias, papeles y demás, al lado del faro, sobre calle Arrastúa, acudimos a un móvil 16, 22 y un móvil de logística, un móvil 33, en el cual estuvimos trabajando aproximadamente por una hora y una horita y media. Y todo medio en conjunto salimos a un incendio de vehículo que no fue de gran importancia, sino afectó parte de la cubierta y el guardabarro delantero, y un escape de gas, que fue lo único que hicimos, fue el corte de suministro desde la grita. Había una pérdida en esa zona.